Claro que sí, una súper ganadora, en primer lugar aquí, Mr. Querétaro. Buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Minerva Verónica Montoya Ruiz. Minerva Verónica Montoya Ruiz. Oye, ¿dónde eres? Soy del DF, pero radico en San Juan del Río. ¿Y qué te gusta más, San Juan del Río? Sí, mucho. Sí, está padre el clima y todo. Sí, está mejor, está lleno de violencia, está mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes compitiendo tú? Es la segunda vez que compito. Tengo seis años entrenando, me invitaron y es la segunda vez que vengo a competir. ¿Y te sientes feliz de haber ganado, por supuesto? Sí, muy feliz, emocionadísima. ¿Quién te apoya para bienes de competencias? Mi instructor, Joel Muñoz Carvajal. Él es el que me ha apoyado en todo este camino. Sí, ¿qué te dice Joel? Hay que darle por Minerva. Sí, me trae a pie del cañón. No comas, no es con aquellos, pero vale la pena. No fiestas, no novios, no manito, nada. No, nada de eso. ¿Puro entrenamiento? Sí, puro entrenamiento y a darle duro a todo. Tú ya lo habías fijado con tu trofeo aquí, qué bueno, ¿no? Sí, estoy feliz, feliz, feliz. Bueno, pues de entrada te hago con usted una invitación para que asistas a nuestro evento, que es Musclemanía Latino en México, donde naciste. Es el 26 y 27 de octubre, ojalá le puedas sentir. Nos interesa mucho que tu categoría figura, salga adelante, esté apoyada y esté querida por todos, y la conozca bien. ¿Cómo ves, Tene Marías? Sí, claro que sí. Sí, iría con el apoyo de Joel. Hay que decirle a Joel convencerlo. Y por supuesto, en el nombre de la revista Física y Piennes, y de Musclemanía, agradecemos tu tiempo, y te hacemos de nuevo la más cura de la invitación. Ojalá le puedas acompañarnos a ese evento. Muchas gracias. Gracias.